Black Adam está siendo un rotundo éxito Y ha superado nada más y nada menos que los 200 millones de dólares Miren nada más Prácticamente ya tiene 209 millones de dólares en la taquilla mundial En la taquilla internacional Esto claramente según Box Office Moyo, ¿vale? Que es de IMDB Pro Entonces, según esto, claramente ya tenemos aquí Los datos que nos dicen que en los cines domésticos Ha generado 67 millones En internacional ha generado 142 millones Y esto nos da una suma total de 209 millones de dólares No está nada mal De hecho, a ver, prácticamente ya alcanzó el costo de producción Esto significa que nada más debe casi triplicar O sea, esto que acaba de conseguir Debe ganarlo dos veces más Para que sea una película ya total y completamente rentable Y que es 100% seguro que le ha dejado un beneficio Muy bueno A Warner y a DC Que esperemos que así sea Yo creo que lo va a lograr y lo va a conseguir Y ahorita vas a ver por qué Porque hay plan En este video tenemos una noticia brutal Muy, muy brutal Y es que, damas y caballeros Black Adam asegura Finalmente una fecha de estreno En cines chinos Tal como lo oyen Black Adam Se va a estrenar en China oficialmente Pero ahorita vamos a leer un poco más de eso El punto es que sí Aquí tenemos esta información Sin embargo, en The Numbers Aún no se ha actualizado O al menos no se ha actualizado De la forma correcta Te muestro Aquí todavía no han actualizado El tema del cine internacional De la taquilla internacional Mira Aquí siguen en 75 millones de dólares No se ha actualizado el fin de semana Sin embargo, ya se actualizó Lo que sucedió Este lunes Según ellos Ojo Según The Numbers En la taquilla nacional Consiguió 4 millones Pero pues eso Lunes Me parece un poco bajo Pero vamos a ver qué tal ¿Por qué? Porque resulta que el boca en boca Con Black Adam Ha sido bastante bueno La gente está dando Muy buenas recomendaciones Muchas personas están hablando Sobre esta película Y estoy viendo Que hay mucho hype Al respecto Además ahora tenemos La información que te di en la mañana Sobre el tema de Superman Entonces tú agarras Ves y combinas todo esto Que por cierto Si no has visto lo de Superman Cuando acabes este video Ve corriendo Dos videos atrás Superman ¿Vale? Entonces pues sí En pocas palabras Todo esto está haciendo Y provocando Que haya más hype Con el tema de DC Y que la gente Esté más interesada En ver Pues esta película Yo creo Que puede alcanzar A tener un éxito Bastante decente Tú puedes agarrar aquí Y pensar que 200 millones Pues es mucho Es poco Quiero yo que te des Una idea De cuánto es esto ¿Vale? A ver Vamos a buscar rápidamente ¿Cuánto recaudó Lightyear En meses en taquilla? Recuerda que esto De Black Adam Es en un fin de semana Chicos A nivel mundial En un fin de semana Black Adam recaudó 209 millones de dólares Pues adivina qué En varios meses A nivel mundial Lightyear recaudó 218 millones de dólares En pocas palabras Lightyear Fue un rotundo Fracasó Totototototote Estrepitoso Eso ha sido Damas y caballeros Lightyear Un fracaso De magnitudes Legendarias Miren De hecho Lightyear Consiguió 1.1 veces Su costo de producción Recordemos Esto es bastante interesante Que Black Adam También costó lo mismo En pocas palabras Bueno Se estima que Black Adam De hecho costó Al parecer 195 millones De dólares De producción Pero Lightyear Costó 200 Es decir 5 millones De diferencia Imagínate Pero pongamos Que son 200 Los dos Costaron lo mismo Producirlas En varios meses Meses Chicos Lightyear Recaudó Lo mismo Que Black Adam En un fin De semana Ahí lo tienen Por si alguno Tenía una duda De la humillación Tan brutal Que le ha dado Black Adam A esta película De Lightyear Ahora Seguramente te preguntarás Cómo le irá A Black Panther Wakanda Forever Yo creo que el inicio De Black Panther Va a ser mejor Honestamente Lo digo en verdad Black Panther Tendrá un mejor inicio Las predicciones Que han ido disminuyendo Cada día que pasa Marvel baja Las predicciones Ahora ya son De 175 millones De dólares En taquilla nacional El primer fin de semana Según esto Más o menos Yo estimaría Que la película Puede llegar a ganar O a ingresar Aproximadamente Unos Mil cien Mil doscientos Millones de dólares Es decir No alcanzaría A Top Gun Maverick Yo me voy feliz De la vida Si Marvel no logra En ninguna sola Película Superar a Tom Cruise En ni una sola Que ni una sola Película del Marvel Logre ganarle Yo me voy feliz Y vamos a tener Esa batalla épica Y legendaria Al final del año Vamos a estar sacando Videos Para llegar a concluir Y esperemos Que al final del año Terminemos Con la victoria Rotunda De Tom Cruise Esperemos así sea Entonces pues si El punto es que Este fue el resultado De Lightyear El cual Prácticamente fue el mismo Que Black Adam Pero en muchísimo Tiempo de diferencia Pues esto Ojo De hecho debería ya estar Medianamente actualizado Y deberían ser ya Aproximadamente Unos 214 millones De dólares Cerca de los 215 millones De dólares En ganancias Vale más o menos Para que te vayas Dando una idea Entonces pues eso Ahora Vamos con el tema De China Black Adam Que se está convirtiendo En un gran éxito Para Warner Bros Ha logrado asegurar Una fecha de lanzamiento Oficial en China Esto no es cualquier cosa Esto no es cualquier chiste No es un detalle Para nada menor Al contrario Me parece Sumamente relevante ¿Quieres saber por qué? Muy sencillo ¿Han visto ustedes Algún producto De Marvel Recientemente en China? No Ellos agarran Y dicen Que es que China Tiene una estrategia Para expulsar El contenido Norteamericano No necesariamente ¿Por qué DC si lo logró? Yo siempre he dicho Lo siguiente China Y lo ha dicho En múltiples ocasiones China lo ha pedido China pidió Que Hollywood Muestre más respeto Cultural En sus películas El propio Partido Comunista Chino Que de comunista Solo tiene el nombre Dijo que quiere Que los cineastas Estadounidenses Muestren más respeto Cultural En un raro Comentario público Sobre la cada vez Menor fortuna De Hollywood En el país Luego de que La nación asiática Rechazara Una serie de éxitos De taquilla Estadounidenses Hola mismita ¿Cómo estás? Bienvenida El punto Es que China Damas y caballeros Está cansada De que le traten De meter Boquismo China Tendrá sus cosas ¿No? Y obviamente Ustedes saben Quienes me conocen De mis canales Y todo lo que Yo he hablado De geopolítica No de este canal De estos recargados Sino de De otras cosas Sabrán que yo Tengo un tema Muy peculiar Con China Yo he hablado Bastante He hecho un análisis Geopolítico Del país He hablado Durante mucho tiempo De cómo yo Rechazo Mucho las cosas Que ha hecho La tiranía china De cómo llego A rechazar Lo que han hecho Con los Uyghurs El régimen De Xi Jinping Cómo los ha atacado Esta etnia Ubicada en la región Autónoma de Xinjiang Cómo también Han encarcelado A los tibetanos Y cómo han perseguido Desde 1900 ¿Cuántos años Ya lleva esto? 1999 Desde julio De 1999 Ha habido Una persecución Brutal Pero brutal Contra la gente De Falun Gong Contra los practicantes De un movimiento espiritual Estos personajes Que se visten de amarillo Y hacen estas meditaciones ¿Y por qué? Simplemente porque Ellos ya habían acumulado Más personas Que el Partido Comunista Chino Es decir Había más practicantes De Falun Dafa Que personas Del Partido Comunista Chino Tengo un video En mi canal En mi otro canal A ver En Astropolítico A ver Un segundo Falun Gong Astropolítico Déjamelo busco Para que tú veas bien De qué trata todo esto Porque créeme Cuando te digo Que es muy interesante Aquí está Parte 1 Parte 2 ¿Vale? Aquí yo llego a hablar De todo esto Está muy brutal Prácticamente te hablo Desde cómo Incluso Desde el año De 1992 Un tipo llamado Li Hongsi Fundó este movimiento espiritual En China Y de en tan solo Unos cuantos años Hablamos de 5 años El tipo logró Que un movimiento Donde solo era él Meditando en un parque Se hiciera sumamente Global Y era porque Básicamente China Tenía un vacío espiritual En esa época Recordemos que no había Pasado mucho tiempo Desde lo que ocurrió En Tiananmen Que habían pasado Tan solo unas cuantas décadas De la revolución cultural China tenía un vacío espiritual Sin precedentes Entonces Si tú quieres ver más videos míos Donde hablo de geopolítica Y no tanto de Disney Y de Marvel Te recomiendo estos de aquí ¿Vale? Son viejitos Pero están buenos Parte 1 Es esta Parte 2 Es esta ¿Vale? Aquí te hablo de todo De todas las polémicas Que han habido Y te voy llevando Punto por punto Para que entiendas E interpretes Todo lo que ha sucedido Incluso Traigo testimonios A estos videos Personas que hablan Sobre estos temas Pero si chicos Esto es lo que ha ocurrido Con China O sea Yo estoy en contra de China Pero en gran medida Yo llego a entender Ese tipo de medidas El por qué ellos tratan De proteger a la población De Este tipo de cosas O sea No de esto Sino de Marvel Básicamente Porque lo que hacen Los progres Es que buscan Masculinizar a las mujeres Y feminizar a los hombres Y las grandes sociedades Los grandes países Nunca han funcionado Con hombres débiles Necesitamos a hombres fuertes Para poder salir adelante Entonces el punto Es que aquí tenemos Nos dicen Creo que el 11 de noviembre Si mira Se espera que la película Llega al cine chino El 11 de noviembre Teniendo en cuenta La gran popularidad De La Roca en China Y el éxito anterior De sus películas En Ataquilla China Se espera que Black Adam Gane al menos Entre 95 Y 130 millones En China Lo que debería colocar La película En más de 500 millones En la taquilla mundial En pocas palabras Si hacemos este análisis Rápido Nos podemos dar cuenta De que Black Adam Sin ningún problema Logrará Alcanzar el costo De producción Y podrá ser Una película rentable Finalmente Que es algo Que ya se necesita En los Estados Unidos Y Canadá Se proyectó Que Black Adam Ganará Entre 58 Y 68 millones De dólares Desde su primer Fin de semana Y así fue La película ganó 26.7 millones En su primer día Superando El día de apertura De Shazam Que ganó 20.7 millones Ok Miren Nada mal O sea Estamos viendo Que a la película Le está yendo Medianamente decente Entonces chicos Yo creo que le va a ir Bastante bien Recordemos que China No quiere nada De Marvel Miren No solamente China Arabia Saudita Los Emiratos Árabes Unidos Malasia Que Malasia es un país Que está progresando mucho Malasia es un país Yo conozco Yo he estado en Malasia Con un crecimiento brutal O sea Prácticamente Por ejemplo Ellos están siguiendo Modelos de negocio O al menos A nivel de país Funciona muy parecido A como está funcionando Recientemente Irlanda Han creado Una aerolínea Bueno No es nueva la aerolínea Pero esta aerolínea Ha tomado un enfoque Muy parecido al de Ryanair Que es una aerolínea En Europa Sumamente reconocida Se llama AirAsia AirAsia Da vuelos Brutales Por todo Asia Entonces funciona Super bien AirAsia Y es una aerolínea De Malasia Otra cosa que ellos Que ellos tienen Es Grab Grab Es el Uber Asiático O el Uber Del sureste asiático Y es una aplicación Que prácticamente Ya te acabo de decir Que es lo que es Es un Uber O un Uber Eats Que es muy famoso Muy conocido Muy conocido Muy utilizado Muy global allá Y prácticamente funciona allí En Malasia En Vietnam En Singapur En esos países lo he visto No recuerdo si en algún otro No sé si en Tailandia está No me acuerdo Pero está en varios países Grab Grab está en casi Todo el sureste asiático ¿Vale? Entonces es una aplicación Sumamente utilizada Y muy famosa Y Malasia está creciendo Y ellos crecen Mientras simultáneamente Mandan al carajo A Disney O sea Últimamente Malasia Ha rechazado a Disney En todos sus proyectos Y les ha dicho Aquí no pasas Lo mismo hicieron Con Torvokanthunder Torvokanthunder No entró a Malasia Les dijeron Tú aquí no entras No te voy a dejar pasar Yo creo que Black Panther Wakanda Forever Puede llegar a tener Problemas para entrar A estos países Ahora Sabemos muy bien Que Marvel sabe esto Disney lo sabe Y por eso Quieren comenzar a apostar Por el mercado hindú De Marvel Nuevo rumor dice Que será un musical Será una especie De semimusical Al estilo Bollywood Están apostando muchísimo A ese mercado Quieren ganárselo Porque ellos saben Que la India En 2023 Superará a China Como el país más poblado Del mundo Entonces la India Se está convirtiendo En un mercado Sumamente interesante Pero ojo Mucho con lo que te diré A continuación Una cosa es cantidad De población Y otra muy distinta Es calidad De población Es decir A pesar de que la India Sea más poblada Que China Los márgenes De pobreza Son quizás Mucho mayores Que en China Y esto significa Que las posibilidades De acceder A ver una película No necesariamente Son las mismas Que las de China Es decir El consumidor hindú No necesariamente Es tan fuerte Como el consumidor chino A pesar de que La población Pueda llegar a ser superior Sin embargo Eso no significa Que la población De la India Sea interesante O sea India Yo creo que va a convertirse En uno de los mercados Más importantes Ya lo es Ya lo es Pero aún más A nivel global China está teniendo Un problema claro A nivel poblacional Muchos no lo saben Muchos agarran Y creen que China Tiene una superpoblación No China En China Hay más de 30 millones Hombres Que de mujeres Y esto es claramente Por algo conocido Como la política Del hijo único Que fue un error Gravísimo Que fue implementado A partir de 1979 Esto fue una locura En pocas palabras Lo que hicieron es Que la gran mayoría De personas Se vieran obligadas A tener Que la gran mayoría Prácticamente Casi todo China Un solo hijo Uno solo ¿Cuál es el problema? Que en aquel entonces China era un país Sumamente pobre Lo sigue siendo En gran parte Es decir Sigue teniendo Una población pobre Y el país Sigue siendo Muy agrícola Pero en aquel entonces Lo era aún más Descabelladamente más China era muy agrícola Por lo tanto El trabajo agrícola Ustedes saben Que es sumamente complicado Y esto significa Que además En este país Aprobaron la culminación Del embarazo Ojo con eso Un solo hijo País mayormente agrícola Culminación del embarazo Aprobada Si tú combinas Estos tres factores ¿Qué crees Que es lo que sucede? ¿Qué crees Que es lo que sigue? Muy sencillo Los ganaderos Se daban cuenta Que solo podían tener Un hijo Que les ayudara Con los labores Del campo Y cuando su mujer Quedaba embarazada Y veían que No era un hijo Sino una hija Decidían Terminarlo En el vientre Acababan con su vida Antes de nacer Así de sencillo Y no tenían hijo Hasta que fuera Hijo varón Y por eso es que Hay más de 30 millones Hombres De hombres Que mujeres En China O sea La diferencia Yo creo que Es bastante abismal ¿Cuántos millones Son en Argentina? ¿48 millones De argentinos? Más o menos Para que se vayan Dando una idea O sea Imagínense nada más O sea No es cualquier chistecito Hablamos de que Quizás acabaron Con 30 millones No ¿Podríamos considerar Que 15 millones De mujeres Antes de que nacieran? Adiós Por lo menos Entonces Eso fue lo que ocurrió En China Esto llevó a China A un gran problema En el año 2015 En 2015 Ellos se dieron cuenta Que para el año 2035 2035 Se quedarían sin dinero Por su sistema De pensiones Ellos utilizaban El sistema de pensiones De fondo común Uno que es muy utilizado Por ejemplo En España Ese sistema de pensiones Es absurdo ¿Por qué? Porque funciona Como un esquema Ponzi Como una estafa piramidal Ubicas Yerbalife ¿No? Yerbalife Sí ¿Cómo funciona Yerbalife? O estos esquemas ¿No? O estos multiniveles Es muy simple Funcionan De la siguiente forma Tú agarras Y debes ingresar A más personas Para seguir ganando dinero Y es una pirámide ¿Cuál es el problema De esta pirámide? Que depende De que ingresen Más personas Para que la pirámide Pueda ser sostenible ¿No? ¿Ok? ¿Cuál es el problema Con China? Y con la población Y con el sistema De fondo común Que depende De que nazcan Más niños Para que ese sistema Sea sostenible ¿Vale? Para que el sistema Sea sostenible Se necesita Que nazca Más niños Exactamente en promedio Para alcanzar La sostenibilidad Cada mujer Debe tener 2.1 hijos Sí Debe haber en promedio 2.1 hijos Por mujer Para que el sistema Sea sostenible En pocas palabras Para decirlo De una forma Aún más simplificada De cada 10 mujeres Que existen 9 mujeres Deberían tener 2 hijos Y una mujer Debería tener 3 hijos ¿Vale? De cada 10 9 deben tener 2 Y una Deben tener 3 hijos De esta forma La jubilación Puede llegar Las pensiones Pueden llegar Pero si tú no sigues Esto Es decir Si las mujeres De pronto Se les ocurre No tener hijos Uy cuidado ¿Qué pasaría Si las mujeres Dicen que no quieren Tener hijos? Pues resulta Que hay un problema ¿Por qué? Porque el sistema De fondo común Funciona de esta manera Tú cuando Te quitan dinero Para tu jubilación No te están Guardando ese dinero Para que en el Futuro Se te regrese No Cuando te quitan Ese porcentaje Tú estás pagando La jubilación De los que hoy Son viejitos Es decir Cuando tú Sés un anciano A ti no se te va A pagar Del dinero Que tú ahorraste A ti se te va A pagar Del dinero De los que hoy Son jóvenes Y están trabajando ¿Pero qué pasa Si ya no están Naciendo niños? Pues que ya casi No van a haber Personas trabajando Y en cambio Habrán muchos Ancianos ¿Y cómo Lo hacemos allí? Significa Que muy probablemente Que en los países Que utilizan El sistema De fondo común Damas y caballeros Tienen dos opciones O te quedas Sin jubilación O haces Lo que está Haciendo China China da el primer paso Para privatizar Sus pensiones Y abre un mercado De 1.7 billones De dólares Vale Aquí lo tenemos Aquí está Increíble En pocas palabras Esto es lo importante China da el primer paso Para privatizar Sus pensiones Y abre un mercado De 1.7 billones De dólares Esa es la única solución O Quedarte sin jubilación Como lo va O como va a suceder En España Los que hoy son Jóvenes españoles No van A tener jubilación No habrá jubilación Chicos Vale Quiero Que esto Quede claro Entonces Pues si chicos Ya sé que Terminamos hablando De China Del sistema De pensiones De DeMarvels Y de todo ese tipo De cosas Pero para que entiendas Un poquito De la estrategia Toda media extraña Y de como la India Va a terminar Superando en población A China Pero a pesar de todo esto No importa Porque lo que importa Es la calidad De la población Y no la cantidad Y bueno Las estrategias Que están ocurriendo Actualmente en el mundo El punto es que ahora El mercado hindú Quizás se convierta En el más importante O quieran convertirlo En el más importante Ya que China No está dejando Pasar a Disney Pero bueno El punto es que Nuestro querido Black Adam Si tendrá acceso Al mercado chino Boom Y por ahora Black Adam Seguirá Teniendo esta oportunidad Hablamos de Casi unos Por lo menos 120 millones de dólares Incluso 200 millones No me parece Para nada mal Me parece De hecho Una cantidad Bastante buena 200 millones de dólares Que podrían significar La diferencia Entre El fracaso Y Quizás La rentabilidad O incluso ¿Por qué no? El éxito Aunque yo creo que Black Adam Le está yendo bien Y vamos a ver Cómo le va A partir de la próxima semana ¿Vale? Vamos a ver Cómo le sigue yendo Vamos a ver Cómo sigue funcionando Toda esta situación Y bueno chicos Espero que hayan disfrutado Este video Espero que se la hayan pasado Fenomenal Y que hayan visto Aquí un poquito De las curiosidades Que hay en el mundo De cómo funciona Todo esto Y fue una explicación Muy breve Pero muy 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 breve Obviamente Luego podríamos hacer Un directo Para explicar a detalle Cómo funciona Todo el esquema Piramidal Te lo acabo de explicar De forma Súper improvisada Y random Pero sí Más o menos Es como lo que Te acabo de contar Hay muchos problemas En la actualidad China lo sabe Entonces ellos mismos Se dieron cuenta China se quedará Sin dinero En 2035 Por culpa Del sistema De pensiones Por eso es que China Tomó esa decisión Que era muy Muy importante Para no hundirse Y esto va a suceder Con España Esto va a ocurrir Con España Por eso una de las cosas Que yo les digo Chicos Ojo Si ustedes son de España O son de algún País que tiene Un sistema De pensiones De fondo común Es decir De jubilación De lo que te dan Cuando te haces viejito Si tú estás En esa situación ¿Ahorra? Bueno No es que Con la inflación No se puede ahorrar Invierte Busca Formas alternativas Porque lo más probable Es que la famosa Jubilación Que tanto Estás esperando No vaya a llegar Y todo debido A los grandes problemas Sociales Que estamos teniendo Por culpa Igual Del feminismo Del empoderamiento De la mujer Y de todo este tipo De cosas Que están Provocando Que las personas No se relacionen No quieran tener hijos No quieran casarse O quizás no puedan Como algunos Progres por allí Aliades Que no pueden Porque en él Les hace caso Entonces Bueno Todo esto está Llevándonos A un grave Problema social También También Muchas Mujeres Tienen un problema Que me he dado cuenta Que son Expectativas Muy elevadas Entonces Es como Muy extraño Eso Si nos están Conduciendo A un problema Social Muy grave Muy muy grave Y yo creo Que la crisis Global Que habrá Cuando muchos De nosotros Seamos ancianos Si es que llegamos Claro Los que lleguen A ser ancianos Cuando lleguen A ser ancianos Será brutal Brutal No tenemos La menor idea De la crisis Que va a llegar En aquel entonces Y bueno chicos Espero que hayan disfrutado Espero que hayan gozado Y nos vemos En la próxima